Hola, buenos días. Referente a las noticias que han salido en las redes sociales de los votos por correo emitidos, sin haber solicitado, por supuesto, el voto por correo, como yo he enviado varios paquetes en el mes de abril, he ido a todas mis facturas y tickets que los tengo todos guardados, y bueno, pues mi sorpresa ha sido que en uno de ellos, en la oficina del Molar, me ponen solicitud voto por correo. Cuando yo ni he solicitado ningún voto por correo y lo que quiero es votar presencialmente. Acto seguido, he ido a hacer a la Guardia Civil mi denuncia correspondiente y junto con mi denuncia correspondiente y el ticket de solicitud de voto por correo que nunca he solicitado ni he pedido, iré a votar el martes, día 4 de mayo, a mi colegio electoral. No sé qué es lo que pasará, pero si me ponen algún problema, entregaré mi denuncia correspondiente con el ticket que yo nunca solicité. Muchas gracias. ¿Habéis escuchado? Es que esto es inadmisible, es que no se puede permitir en qué país estamos viviendo, es que estamos en una democracia y estamos viviendo directamente una dictadura. ¿Hasta cuándo va a estar el pueblo dormido? Es que no es que este me ha dicho, el otro me ha contado, no, es que esta chica la conozco yo personalmente. Es del municipio de El Molar, en la Comunidad de Madrid. A esta señora ha ido a enviar un paquete a correos y le han enchufado un ticket en el que ponía que ha ejercido su derecho a voto. Vamos a ver el día 4 de mayo, cuando esta señora vaya a ejercer su derecho a voto, a ver si tiene el derecho a poder ejercer su derecho a voto de forma presencial, porque es totalmente inadmisible. El presidente del gobierno, este presidente ilegítimo que tenemos, ha puesto una empresa del recuento electoral a dedo, puesto que esta empresa tenía que ser previamente por un sorteo y sinceramente os hago saber también de que el director que han puesto de correos también ha sido puesto a dedo por el PSOE. O sea, que vosotros mismos podréis sacar vuestras conclusiones y esperamos que de verdad que el pueblo despierte de alguna vez.